Música Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un shampoo Buenísimo para evitar que se abran las puntas del cabello Para que se hidrate, para que se quite esa comisón que da por la resequedad Para que se quite lo reseco del pelo y del cuero cabelludo Es un shampoo muy fácil de hacer Y sobre todo que pues lo podemos hacer aquí en casa Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer este maravilloso shampoo Buenísimo para evitar las puntas abiertas, la famosa orzuela También para combatir la resequedad del cuero cabelludo Y para que nuestro cabello esté hidratado Vamos a necesitar dos pencas de sábila Dos hojas de sábila, más o menos así Pues yo tengo estas dos Y vamos a necesitar un jabón palmolive La marca pues es la que ustedes quieran Yo tengo este Y vamos a necesitar aproximadamente 500 mililitros de agua Para empezar nuestras pencas las vamos a pasar por un rodillo Así de esta manera Para que se afloje antes de quitarle Con cuidado porque tiene las espinas Para ablandar el gel Por los dos lados Inmediatamente después vamos a seguir con el siguiente paso Está ya así como que bien aguadita Vamos a poner nuestra tabla encima de un platito Para que pueda estar un poquito más alto Y vamos a poner un platito aquí Para que ahí caiga el gel Y vamos a hacer un corte aquí Y vamos a hacer aquí un cortecito para que sea fácil de que salga Ahora sí vamos a ver si así se sale Esto es con mucha paciencia Miren ahí va Y vamos a poner un corte aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así con mucha paciencia se va a ir sacando el líquido. Y después de que ya salió todo el jugo, lo cortamos por la orillita y miren, queda vacía. ¿Sale? Así quedan las dos. Miren, ya sin nada, ya nomás queda la pura cáscara. Esta la vamos a desechar. Y aquí está todo el gel y lo vamos a poner aquí en nuestra agua. Y ahora sí, vamos a poner a hervir esto. Más o menos por unos 10 minutitos. Que hierva por 10 minutitos, lo vamos a poner aquí a un lado mientras déjenme y limpio todo el cochinero que hice. Y mientras la agüita está hirviendo, nosotros vamos a rallar nuestro jabón de olivo o de palmolive en un rallador de queso. Así de esta forma, miren. Así de esta forma, miren. Y lo vamos a mover, mover hasta que se integre todo bien y el jabón se deshaga. Aprovechando lo calientito que tiene el agüita para que el jabón se desintegre. Cuando ya se disolvió el jabón, como siempre se pasan pequeños pedacitos de sábila o del mismo jabón, lo vamos a pasar por un colador, utilizando otro contenedor. Y ya está, ya está, ya está. y como ven pues no tiene nada de residuos es que todo se está integrado lo voy a regresar a la misma bollita en la que lo tenía y allí vamos a dejar que se enfríe totalmente antes de envasarlo necesitamos un frasquito de un shampoo vacío como este o donde lo vayan a almacenar pero debemos esperar a que se enfríe ahorita regresamos ya lo vamos a envasar este shampoo no queda así como que muy espeso pero están todos los nutrientes y los ingredientes aquí y yo voy a estar utilizando un embudito para guardar mi shampoo y ayer yo voy a dejar un poco de agua ya no y yo voy a dejar para guardar mi shampoo me sobró un poquito que voy a poner en otro contenedor y ya nada más es de ponerle así su tapita y ya quedó nuestro shampoo de sábila con jabón palmolive buenísimo para evitar las puntas abiertas de cabello también para la resequedad del cuero cabelludo y para que tengamos un cabello sedoso y brillante espero que lo hagan, espero que les haya gustado este nuevo shampoo y pues a usarlo para que también nos ayude a que nos crezca más rápido de lo normalmente que les crece este shampoo tiene muchísimos componentes producto de la sábila así es de que este pues espero que lo hagan mis queridos amigos pues ya tengo aquí mi shampoo de sábila como ven esta quedó bien vacía espero que lo hagan es un shampoo buenísimo para evitar la resequedad del cuero cabelludo también para que nos crezca mucho más rápido de lo que normalmente nos crece es un shampoo que va a mantener hidratado nuestro cabello espero que lo hagan gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este shampoo de sábila queda ahora sí que con todos los componentes de la sábila para nuestro cabello si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿qué te parece? además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que estén les mando un gran saludo un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye chau